Y hay algo que me preocupa de esta generación que es que tiene la forma pero le falta el fondo. Quieren aparentar producto terminado pero no hay proceso interior y escapar de los procesos divinos hace que no estés listo para asumir las responsabilidades que Dios quiere darte. Entonces yo sé que esto lo has repetido muchas veces en las conversaciones privadas que hemos tenido y creo que es algo que Dios te está hablando y particularmente está hablando a esta generación. No debemos huir de los procesos dolorosos. Debemos dejar que Dios nos quebrante porque a través del quebranto Dios nos modela para sus propósitos. Diré esto y perdona que me pongo en modo predicador muy rápido pero Jesús dijo si el grano de trigo no cae en la tierra y muere no puede dar fruto. Y claro la cuestión no es si ese grano tiene potencial para dar fruto. Lo tiene. Está dentro todo el potencial para dar una gran cosecha, para dar fruto. Pero la cuestión es ¿Ese grano pasará por el proceso de quebranto necesario para que el fruto salga? Porque yo no soy un experto en siembra y cosecha pero lo básico si lo sé es esa semilla tiene que caer en tierra y los procesos naturales lluvia, viento, sol deben golpear a esa semilla para que la cáscara exterior se quiebre y pueda brotar de dentro y pueda brotar de dentro la vida y sin quebranto no brota la vida y creo que nosotros somos esas semillas y para que lo que Dios ha depositado en nosotros salga hacia afuera y pueda haber mucho fruto Dios tiene que quebrarnos el alma, Ernesto. Y no nos dejamos procesar. Tenemos una generación de cristal, muchos lo han denominado así, que al mínimo roce, como que se frustra y huyen de los procesos. Cuando son en esos procesos donde Dios está haciendo algo en sus vidas y no hay que huir de los procesos. ¿Me hago entender, Ernesto? Sí, totalmente. Me impresiona porque...